Mientras, en el sistema tributario de aquí de México, Víctor, por ahí sale una nota donde ven obligado que pague 18 mil millones de pesos de crédito fiscal a Salinas Pliego, Víctor. Ahora sí sale una resolución por ahí, pero Salinas Pliego todavía sacó otro recurso, o sea, el sinvergüenza va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo, pero va postergando el pago. Sabe que va a pagar, pero él lo va postergando con sus abogados porque esos 18 mil, por ejemplo, esos, pues ni modo que los tuviera guardaditos ahí para ver si se los cobraban o no. No hombre, este señor está haciendo negocio con los 18 mil desde el año 2010, 2011 y 2012, está produciendo esa lana, o sea, él ya la multiplicó. Ya cuando la pague les va a decir gracias por préstamela y hacerme de más dinero. Nada más que nada más el ojo para tapar al macho Víctor aquí y ya lo están obligando a pagar 18 mil, pero es verdad. Es, mira, es jinetear el dinero del gobierno federal, porque cuando pasa a hacer un crédito fiscal, Carlos, ya es un adeudo al SAT, ya es un adeudo al gobierno de México. Pero como se ha negado, cada año ha venido negando la posibilidad de poder pagar, pues el jinetea ese dinero, le vuelve a sacar más dinero. Yo creo que ya lo dobló seguramente por todos los años que ha dejado de pagarlo. Pero este tribunal federal, Carlos, ya no permitió que se le siguiera ayudando como para poder alargar más los tiempos. Son, dice este tribunal federal, este señor sí tiene un adeudo con el servicio de administración tributaria que asciende a 18 mil 455 millones de pesos, según se informó este mismo jueves. Bueno, pues recordaremos, Carlos, que hace alrededor de una semana otro tribunal federal de administración fiscal también determinó que tenía que pagar dos mil millones de pesos. Estamos hablando del expediente que tenía Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia en su cajón para que nadie pudiera o quisiera cobrarle a Salinas Pliego. Pero creo que ahora sí ya es inminente el pago. Y el sinvergüenza, descarado, cínico, así como lo escucha, así es porque es lo que es este señor, un sinvergüenza, descarado, cínico. Dice, le recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso. Seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideremos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Ya perdió en diferentes instancias. Ahora se va a la Suprema Corte, que es la última, donde tiene a Luis María Aguilar, el cual ya saben que guarda los expedientes de este señor, porque no es independiente el poder allá en la Suprema Corte, sino depende de estos sinvergüenzas que ve aquí en pantalla. Y ahora el señor dice, pues ahora vamos a la Suprema Corte, que es la última instancia, donde todavía estira la liga más para poder jinetear más el dinero. Este pillo, sencillito, así le hacen, Vitorio. Sí, él definitivamente considera a la Suprema Corte de Justicia como la última instancia y el contrapeso del gobierno federal, sabiendo perfectamente que la Suprema Corte toma resoluciones o toma decisiones en contra de lo que pudiera beneficiar a la Cuarta Transformación, al presidente o al pueblo de México. Ellos están para servir, ya lo dijo el presidente, a los oligarcas, a los que tienen la lana, que son los que más le sueltan a esta gente. Por ahí han salido muchos memes ahorita, Víctor, y le dicen, paga tus deudas. Es lo que debes de hacer en vez de estar acusando al Poder Judicial en estos momentos. Pero bueno, este rufián que ha vivido mucho del erario, hoy está en serios problemas porque algún día tiene que pagar, y no es cualquier cantidad, pagar 18 mil, ya que ya llega la Suprema y pierda. Párenle de contar cómo van a estar sus acciones en este momento.